Someta a votación. Cumplimiento de su disposición, señora presidenta. Previo a someter a votación, me permito dar lectura a la moción que ha sido ingresada por escrito quito 19 de agosto del 2021. Asunto, moción que designa dos nombres para integrar la comisión calificadora para la renovación de los jueces y juezas de la Corte Constitucional. Ingresada con número de trámite 4079-65. Abogada Guadalupe Llore abarca a la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador en su despacho de mi consideración. Por medio del presente, pongo en su conocimiento con relación al tercer punto del orden del día de la sesión 723 del Pleno de Asamblea Nacional. De conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito emocionar que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional por la Función Legislativa para integrar la comisión calificadora para la renovación de jueces y juezas de la Corte Constitucional, se designe al doctor Medardo Edis Amolea Rodríguez y al doctor Luis Alberto Fernández Piedra. Se adjunta para el efecto las respectivas hojas de vida. Suscribe el asambleísta por la provincia de Monono, Santiago, José Celestino Chumpijua. Señora Presidenta, me permito tomar votación de la moción presentada. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules de electrónicas. De existir alguna novedad, favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Señor secretario. Cierra el registro. Señora presidenta. en cumplimiento de su exposición, cumplo con informar que contamos con 134 asambleíistas registrados en la presente sesión se pone a consideración del pleno de la asamblea nacional la moción que designa a los doctores medardo edison olea rodríguez y luis alberto fernández piedra como los integrantes de la comisión calificadora para la renovación de los jueces y jueces de la corte constitucional por parte de la función legislativa contenido en el trámite 40 79 65 señoras y señores asambleistas por favor registrar consignar su voto muchas gracias 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 Gracias. 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 Señor operador, presentes resultados. Me permite informar señora presidenta que contamos con setenta y dos votos afirmativos, cero votos negativos, cero votos en blanco, y sesenta y dos abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta José Celestino Chumpijúa. mismo